Respuesta corta. Empieza por la historia de la filosofía de Coppelstón, luego lee los diálogos de Platón y a partir de ahí lo que te vaya pidiendo el cuerpo. Hola, soy Yocandy y están viendo Yocandy Causa. Recientemente un espectador, Víctor López, me hizo una pregunta acerca de cómo iniciarse en el mundo de la filosofía. Me lo planteó de una manera que a mí se me hizo francamente divertida. Me preguntó, ¿crees que tiene algo de sentido ponerse a leer a cualquier filósofo moderno o contemporáneo sin haber leído y entendido toda la tradición desde Platón al menos? Yo, por supuesto, agradecido por su comentario, le respondí con otra pregunta, y es que ¿cuántos filósofos contemporáneos conoces que alcancen ese grado de erudición? Si estás viendo este vídeo, probablemente buscas un mapa o una brújula, algo con lo que guiarte entre las brumas de la filosofía, que a veces parecen densas, espesas y llenas de contradicciones. Si es así, mis indicaciones te serán de mucha ayuda. En mi comentario, enumeré tres tipos de fuentes fundamentales para estudiar filosofía, y aquí, haré lo mismo. Para cada uno de los contenidos de esa fuente, proporcionaré, si me es posible, un enlace que podrán ver en la cajetilla del vídeo. Así lo tendrán aún más fácil. La primera fuente son las historias de la filosofía. Víctor López mencionaba la historia de la filosofía de Copelstón, es una buena opción. Otras opciones también serían la historia de la filosofía de Abagnano o la de Guillermo Saile. Y aunque no es un libro de historia de filosofía propiamente, porque incluye elementos críticos y expositivos del materialismo filosófico, que es un sistema concreto, a mí me gustaría incluir en esta categoría de historias de la filosofía, basándome en un criterio puramente cronológico, porque está hablando de algo que va al principio, o antes del principio incluso, el libro La metafísica presocrática de Gustavo Bueno. Es un libro que puede ser algo denso para principiantes, pero que aún así yo creo que puede leerse en pequeñas dosis y proporcionar una visión general y exhaustiva de cada una de estas figuras presocráticas. El segundo tipo de fuente son los diccionarios. Tener un diccionario fundamental para consultar términos puntuales, nombres de corrientes, nombres de propios autores, es muy importante también porque hay que tener en cuenta que no todos los autores usan los términos en el mismo sentido. El término idea no es el mismo en Platón que en Kant. Un clásico es el Diccionario Filosófico de Voltaire, que no les costará encontrar en PDF. También tienen el Diccionario de Ferrater-Mora y, por supuesto, el Diccionario Filosófico de Pelayo García Sierra, que yo suelo nombrar aquí. Si no tienen problemas con el inglés, la Stanford Encyclopedia of Philosophy es un diccionario de primer orden. Y luego llegamos a la tercera fuente, que son las fuentes primarias, los textos propiamente dicho. Yo, por supuesto, recomiendo empezar con los diálogos de Platón. No solo porque su lectura es amena y relativamente sencilla, tiene un valor literario añadido, sino que además son el texto fundacional de la filosofía en sentido estricto. Con todo esto que yo ya he dicho, hay para un buen rato de lectura y de estudio. Pueden intercalar todo esto con la lectura de autores o de temas que les interesen, o a los que se les remita desde alguna de las fuentes que les nombro. Esto de estudiar filosofía es una constante ida y venida de revisión de textos. Primero entiendes muy poquito, pero conforme pasa el tiempo y vas acumulando bagaje, los textos se vuelven cada vez más inteligibles, vuelves a ellos y encuentras cosas nuevas. He dicho que daría tres fuentes, pero siendo honesto, con esto no es suficiente. No sé qué tipo de formación tiene usted que está viendo este vídeo, pero creo que es fundamental que una persona con un interés sincero en la filosofía tenga un conocimiento más o menos extenso de la ciencia. Si no, y esto puede sonar un poco duro, será un filósofo tuerto, que es lo que más abunda. Así que procuren tener al menos nociones elementales de geometría y matemáticas, física, química, biología y también ciencias más recientes como la computación. Siendo claro, un filósofo que no esté al día en todas estas cuestiones, yo me atrevo a decir que es poco menos que un estafador. Y me dirán, ¿cuánto trabajo? Pues sí, es que esto no es cosa fácil. Ahora, eso sí, como hobby es barato. Solo necesitan internet, unas cuantas libretas para tomar apuntes, hacer esquemas y anotar referencias y el tiempo de ustedes, por supuesto. Pues bueno, espero que con esto y con los enlaces que les dejo en la cajetilla del vídeo puedan empezar su andadura por esto de la filosofía. Un saludo a todos y gracias por ver este vídeo. Hay muchos más vídeos en el canal. Si les apetece verlo, adelante. Chao. 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 Gracias.